¡Suscríbete al canal! A los modos customizados, en plan minijuegos y demás, defensas de torres y polladas similares Pero he intentado jugar una partidita aquí con los Zerg para ver lo nuevo que había Como podréis ver en este vídeo yo ni siquiera he llegado a las unidades nuevas Yo simplemente estaba haciendo el tonto con los Zerlings porque me hacía mucha gracia tener Zerlings Porque son unas criaturas super graciosas y monas ¿Veis que estoy chateando aquí con mi aliado? Todos juegan con Terrans porque los Terrans son la hostia, es mi raza favorita Así que supongo que las dos expansiones que quedan, Heart of the Swarm y Voyage of the Void O como se llame, no sé como se llama la última, de los protos No me van a interesar tanto como el juego original Pero vamos He intentado jugar con los Zerg, no me reconocía muy bien esta raza y esto se nota Bueno, al principio no me salió tan mal la jugada cuando he intentado trollear un poco a estos tipos Pero no voy a spoilerear de momento ¿Veis que intento montar una economía más o menos decente? Estoy montando un montón de drones Y además estoy haciendo a otro Overlord Que el mío, el principal, lo hemos oído aquí para ver si había alguna unidad invisible Porque no sabía si luchábamos contra Terrans o protos Y los protos, como todos sabéis, a veces pecan de tener unidades invisibles Bueno, y las demás razas en realidad, porque los Terrans también tienen a sus voladores invisibles Que no me acuerdo ni como se llaman Zerlings, Futuwu, dije Futuwu es como pronuncio, for the win ¿Veis que estos dos Terrans eran muy superiores a nosotros? Mi aliado no era malo, pero yo soy un noob total Mi aliado es mediocre y estos dos que son buenos Pues básicamente el resultado de la partida ya está bastante claro Pero esto lo grabo, a pesar de haber sido una partida bastante malilla Lo grabo porque quería enseñaros que tengo acceso a la beta Que voy a cubrirlo un poco Voy a hacer un par de partidas más Quizás saque más vídeos en el canal principal Aunque seguramente lo haga en el canal secundario normalmente No sabía dónde están los enemigos Pero he adivinado, aparentemente he adivinado bien Porque lancé mis primeros 4 Zerlings a por su base Como podéis ver, hice un par de bajas en su base Pensaba que les habría jodido eso Pero al final no lo hizo Me he cargado un marine No ha sido muy difícil como podéis ver Porque era el primero Y luego intenté matar a los trabajadores Pero el señor Duago no se distrajo Y mató a mis Zerlings con sus VCE Así que yo estaba ahí super feliz Por haber utilizado a mis Zerlings Porque son super magas esas criaturas Vamos, a quién no le gustan los Zerlings Son super monos Miradlos ahí corriendo por los campos metálicos de Starcraft Y bueno, yo estuve anticipando un montón la expansión Porque el Starcraft era uno de mis juegos favoritos de la infancia Me acuerdo cuando Cedric por primera vez me habló de este juego Y yo no lo conocía aún Estaba flipando en colores al escuchar cómo funcionaba el juego Aquí como podéis ver hice el error de intentar mandar Zerlings de dos en dos Eso nunca funciona Le hice un poco de daño a la casita esta Pero poco más Pero sí, estaba flipando en colores Escuchando la descripción del juego Y luego me lo compré Me acuerdo original Tengo la cajita por alguna parte aún con expansión El juego me encantaba Dos marines Mandan tropas Supongo que me refería a dos Terrans Dos jugadores Terrans Me he equivocado Aquí mi aliado intentaba a toda costa proteger nuestra base Como veis aquí yo soy un maldito inútil Y no voy a hacer nada Yo voy enviando a mis Zerlings Intentaré mejorar un poco mi forma de jugar Quizás juegue un par de partidas antes de grabar la siguiente Pero es que me hacía gracia grabar directamente la primera partida Para que veáis lo nubazo que soy a veces Vemos que los dos de estos jugadores probablemente hablaran por chat de audio O lo que sea Porque estaban muy bien coordinados No sabían dónde está nuestra base Yo no sé por qué Pensé que sí que lo sabrían Así que envié estos Zerlings para interceptarlos Y lamentablemente los que me han interceptado eran ellos Porque además han cogido la visibilidad de esta Y veis que tienen un micro brutal Me han rodeado instantáneamente Estos jugadores desde luego se conocen de antes Pero sí o sí Y han rodeado a mis tropas Y se las han cargado en Blitz Plus Porque ni siquiera tenían actualizaciones Si no me equivoco No me da tiempo ni de seleccionar ninguno Tenía una actualización Investigándose Pero no se investigó en el tiempo suficiente Estoy comentando que menos están atacando Mi compañero se ha confiado un poco Y... Sí Como podéis ver Dice que estamos bien Pero obviamente no estamos bien Los tipos estos comenzaron a disparar A mi Overlord No sé por qué Dos Zerlings muertos más Yo estoy en pánico creando Zerlings Zerlings adicionales De la vez no estaba en pánico De la vez me daba igual Porque yo me lo estaba pasando bien Viendo como nos machacan Aquí mi aliado El señor Hazios Por fin se da cuenta De que no estamos tan bien Como él creía Y veis que básicamente Estas tropas No se aniquilan En un Blitz Plus también Sí Se han cargado A mis pobres Zerlings Estaba intentando Conseguir los recursos Suficientes como para Construir A los primeros Hidraliscos Que son unas unidades Que siempre me molaban Aún desde pequeño Me acuerdo que usaba Un montón de Hidraliscos Aunque ya digo Mi raza favorita Siempre ha sido los Zerlings Porque es la raza Que más se usa Al menos el multijugador Pero bueno La partida se acaba Más o menos aquí Voy a cerrarlo un poco Para que veáis la masacre Porque No hice básicamente nada más Se están cargando Mis trabajadores Y ya no tengo Ningún potencial Económico Ni militar Como habéis podido ver He comentado por el chat A modo de broma De que Los Terran siguen siendo La hostia Incluso en la expansión De los Zerk Y es verdad Porque los Terran Son la hostia Vamos Los Terran Son los protagonistas Del juego ¿Quién lo iba a dudar? Solo hace falta ver El último trailer cinemático Que he subido ayer A mi canal principal Para ver que Los Terran son la hostia Aunque ahí pierden Pero son la hostia Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Y suscribíos a mi canal Si queréis ver más Hacedmelo saber Hasta la próxima